y pues bueno muy bien ahí por parte de cada vez empezando un poco agresivo con ese combo de 31% y ahora sí con toda libertad puede sentirse el cáncer de spamear el B y el side B y vemos ahí un poco de nail no no consigue hacer polo sin embargo pues ya los daños un poco más parejos hay un escudazo en el hocico váyase para atrás es que se vio así bien chido este crom está fuerte o no está fuerte no está bien mamey el vato sí está mamer sí sí el vato tiene pocos creo yo no sé a lo mejor estoy mal pocos golpes con source pero la mayoría pegan igual o sea no es como en este caso es el eco de roi que roi pega con el mango y pega más fuerte si la espada pega pega más débil aquí crom no tiene esa vamos a decirlo desventaja o habilidad no sé cómo mencionarlo todo su golpe de espada pega igual entonces sí por ejemplo por ejemplo está está fuertecito y pues bueno vemos ya con un stock en desventaja a arcángel este ya estaba calientito pero pues o sea de haber jugado a su ronda anterior sin embargo pues vemos que es un cambio de juego totalmente distinto este de un joker a un joker que pegaba así en chiquito poco a poquito a un crom que si te puede sacar la vida rápidamente y arcángel muy bien ahí anticipándose con ese airdosh de cades este con ese optmas para poder interceptarlo bueno dos stocks cada jugador vemos combos de neds no muy bien cades está saliendo o no sé si arcángel los esté fallando no sé cuál de las dos o las dos sea y pues vemos como quiera ahí arcángel que no se rinde vemos un poco de escudito de la palu de la palu vemos ahí cachando la entrada no intentó este leer ese obvi que es característico de arcángel sin embargo pues bueno no te puede decir la dirección siempre hacia dónde va la la teleport ahí ahora sí lo intercepta y le faltó poquito para completar ese optmas y que tuviera el stock a favor arcángel desde ahí ya se puede morir también este este cades un vaquera y con escudito lo puede sacar y ya no lo dejaría regresar entonces no tenemos juego para nadie ahorita está parejo 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 y muy bien ya hizo muchas veces arcángel eso y está muy leído por parte que es creo que ya es momento de que él se dé cuenta de que lo cambie para poder tener una ventaja recuerden que este juego es de yo ya sé que tú vas a hacer esto pero tú ya sabes entonces tengo que cambiarlo pero como ya sabes que lo voy a cambiar lo voy a volver a hacer o sea es un mind game total en todo momento en fracciones de segundo que tus dedos tienen que interactuar con el control y es una batalla de cerebro y de habilidad no tiene brinco tiene que empezar con obvi y muy bien de cada vez ahí interceptándolo pero arcángel haciendo el error vamos a ver qué va a suceder aquí tenemos ya respuesta de parte de arcángel yo creo que le falta un poquito de negra y para para contestar los ataques después de o sea haciendo los autos y 23 solamente de un dash y un op suben los daños pero en 3 entonces está un poquito discutido este business muy bien inteligentemente ahí los dos tratando de leer pero cae siendo un poco más inteligente regresando con el desdireccionado vemos aquí que ya a ver ya péguense se está haciendo eterno este este último stock y ahí fallando con ese dash muy bien arcángel ahí pero brincando de forma mal y descachándolo con un power tip igual que en la primera simplemente fue hacia el lado izquierdo esta ocasión tenemos la primera victoria por acá a ver si hay una disculpa para la raza y para lionheart que es el que va a evitar esto era luz el cuadro se me fue y moverle a a la ronda vemos ahora arcángel con su shawl su secundario este vato que agarra personajes que pues aquí en la comunidad casi nadie casi nadie los mueve nadie los usa es bueno tener a alguien que los mueva y llegando por muy apenas o sea agarrándose con las uñas ese stock de la orilla aquí cae de comprender algo y se va a dar cuenta yo creo como hasta la segunda o tercera stock que es que shawl yo no sabía este dato me lo pasó pollo allá en ciudad de México un saludo para él shawl no se cuelga al igual que río y ken o sea tiene que hasta que vaya cayendo el personaje es cuando se puede agarrar y ese esquí direccionado puede si y lo hizo le cometió el error y cada vez se aprovechó muy bien ahora los monados son un factor muy clave y crucial para el juego de shawl obviamente de verdad es lo que caracteriza al personaje sin embargo no vemos a arcángel utilizando los tantos a que no se puede cambiar los ataques que le dieron este juego de poder este hacerlo instantáneo direccionado con el neutral beam mira ya se dio cuenta cada vez ya se dio cuenta que no se agarra pero está intentando meter a spike yo digo que un este counter sería lo más óptimo para castigar ese ese arriba B y muy bien ahí de parte de ambos ese oh y el armor le dio la ventaja esta vez acá es spikeando el offbeat de de arcángel arcángel tiene mucho trabajo por delante si todavía quiere permanecer en el torneo que se ve un poco difícil pero no imposible recordemos que equipos smash este puede sacar sorpresas no ahora si ya se ve muy imposible pero mi amigo arcángel cada vez intentando ahí el spike que se lleve la de la honra al cángel muy bien saithil con ataque este es como si tuviera raje como si tuviera un poco de raje tú tienes un poco de raje irá muy bien muy bien ahí evitando los countering cada vez con ese neutral eh perdón con ese jab a backer consigue la segunda la tercera stock y la segunda victoria